Ahí viene el muchacho, ahora que se lo tomó de ahí arriba, esta va a estar buena, pariente. Fórmelo, 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 el público calisita, el público calisita, primero. La botanilla se va a formar ahí arriba, la botanilla se va a formar. Ya viene la jugada, se llama el cocho, el cocho de Barraganza, la herencia. Saludos para el contra de Rubén, o sea anda Rubén, y para toda la barranza de Torosola. Para toda la familia Barraganza, ahí está la salida, ahí está la salida, ahí está la salida. Lleva el toro, el reparo, botanilla arriba, botanilla arriba, cuidado, cuidado.